Señor, gracias Padre por tu palabra. Ahora enséñanos, Señor. Háblanos, Señor. Te pido por convicción, consuelo, todo lo que necesitamos. Guíanos en tu voluntad, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Y esta carta me gusta mucho porque es Apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que era un joven pastor. Y es muy bueno de leer esos libros de 1 Timoteo, 2 y también Tito, porque habla mucho de liderazgo en la iglesia y cómo debe ser. Y en su propio tiempo es muy bien, muy buena cosa de hacer, de leerlo y pensar cómo es comparando como hoy en día. Bueno, vamos a empezar en versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, primeramente, Pablo está exhortando, exhortando. ¿Qué es exhortación? Hay tres cosas principalmente que hay hablando en la iglesia. Uno es predicando o evangelizando. Eso es como estás explicando. ¿Qué necesito hacer para entrar en el cielo? ¿Qué son los requisitos? Y muchas iglesias solamente pasan todo el tiempo haciendo eso. Eso no está bien. Número dos es exhortando. Exhortando es cuando tú estás diciendo a la gente en una forma que debemos obedecer la palabra de Dios. Y los más años que estoy enseñando la Biblia, el más que estoy mirando que, ¡ay! ¿Cuántas personas no hacen lo que ellos escuchan? Y finalmente, número tres es enseñar. Enseñar significa qué significa el pasaje. Y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Eso también es muy importante y muy poco de eso hoy en día. Hoy en día, mucho solamente es emocionalismo y no está enseñando mucho. Entonces, Pablo está exhortando a las personas de orar. Y es muy importante que oremos. Porque si no estamos haciendo eso, no vamos a crecer en Jesucristo. Nunca vamos a hacer eso. Entonces, eso es algo que es muy importante que hacemos. Que oremos. Muchas veces cuando tengo un mal día o tengo problemas o algo y no estoy orando, ¿qué pasa? Voy a sentir peor y peor, pero cuando voy a empezar de orar, me siento mejor en mi corazón. Y muchas veces no pensamos tan importante es la oración. ¿Qué dice en Filipenses 4.6? Por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y rego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, primeramente, Pablo está diciendo que necesitamos orar y dar nuestros problemas con Dios. Y hay tres tipos de oración. Él dice aquí que tenemos que fijar. Primeramente, dicen rogativas. Eso más es como sus necesidades que son específicas. Mi espalda duele. Señor, sáname. Tengo ese problema en mi vida. Eso, Pablo está diciendo, puedes hacer. Y Cristo dijo eso. Él dijo que tenemos que pedir si queremos qué recibir. Y muchas veces no hacemos y tenemos que hacer eso. Segundo, dice oraciones tenemos que hacer. Eso es como más oración que es general. Y quiero decir que oración tiene que venir de su corazón. Y otra vez, Dios no quiere que estamos haciendo oraciones que son repetitivas porque Él quiere escuchar su corazón. Tú no vas a escuchar, querer escuchar lo mismo de su amigo 20,000 veces. No, de lo mismo, no. Entonces, Dios quiere escuchar de su corazón. Y finalmente, número tres, está diciendo peticiones. Peticiones. ¿Qué es eso? No debo solamente orar por mí, pero por otras personas, por mi familia, por mi esposa, por mi esposa, por mis amigos, lo que sea. Necesitamos orar. Y hay bonitos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, de Moisés, cuando el pueblo de Israel, ellos estaban portando mal, él estaba orando por ellos. Y muchas veces estamos quejando. Vamos a hablar de eso, cómo están las cosas en el país, pero no estamos orando por el país. No estamos orando por la gente y tenemos que hacer eso. Y entonces, eso es muy importante. Otro ejemplo que es muy bonito en la Biblia es el ejemplo de Daniel. Él oró mucho por su pueblo también. Tres veces al día, él siempre puso en sus rodillas. Él estaba en cautividad en Babilonia y después media Persia. Entonces, él siempre, tres veces cada día, él estaba mirando en la dirección de Jerusalén, orando, intercediendo por su pueblo. Y tenemos que hacer eso. Otra vez, muchas veces estamos quejando. Tanta maldad en el país, tantas cosas están pasando y no estamos orando. Y finalmente, Pablo dice, exhortando, que necesitamos dar acciones de gracias. Eso es muy importante. Muchas veces solamente quejamos, ¿no? No tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Y eso está pasando en mi vida. Estoy enojado. Y muchas veces personas se enojan con Dios. Y no debemos hacer eso. Tenemos que mirar lo que tengo, no solamente lo que no tengo. Tengo vida y tengo Jesucristo. Tengo mi alma. Tengo mi casa. Lo que tenemos que fijar en eso, no solamente en lo malo. ¿Ustedes no le gustan cuando personas nunca están dándote gracias, no? Hiciste algo, no dice nada. ¿Recuerdas cuando las personas, los leprosos y Jesús sanó diez de ellos? ¿Cuántos regresaron para darle gracias solamente? Una sola persona. Entonces, es muy importante que entendamos eso y tengo esta actitud. Seguimos en versículo dos. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Tenemos que orar por las personas en el gobierno también. Los líderes. Los líderes en la iglesia, los líderes en la casa, en el trabajo, sus jefes, la policía, todo. Necesitamos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que es muy importante que estamos orando por personas que están en liderazgo y el gobierno. Y muchas veces, otra vez, siempre estamos quejando. O ellos están haciendo eso. O ese gobernante está mal. O eso está mal. Y no estamos orando. Y si solamente estoy quejando, soy culpable también porque no estoy orando por ellos. Y mira qué interesante. Tenemos que tener cuidado como estamos hablando. Segundo de Pedro 2.10, dice, Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. No tienen respeto para los líderes. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y obviamente no siempre estamos de acuerdo con los líderes. Pero tenemos que tener cuidado y oro por ellos y tener respeto. No si ellos son malos, como respecto por sus creencias, si son malos. Pero por su supuesto, presidente o lo que sea. Entonces tenemos que tener cuidado. Y es muy interesante. Dice que tenemos que orar que también que vamos a tener una vida que es de la paz. Ora que podamos tener paz en México. Que ya no tantos narcos y toda esa maldad y tantas guerras necesitamos orar. Y soy culpable o no, estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi esposo, mi esposo. O solamente estoy quejando. Ay, tú estás mal, tú estás mal. Hijos están mal y todo está mal. O estoy orando con Dios. ¿Quieres ser una parte de lo que arregla los problemas? O solamente quieres causar más problemas? Tenemos que tener cuidado. Y quiero decir también, esa es la única manera que vamos a tener victoria. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es qué? Es débil. Entonces, ¿qué estamos mirando? Tenemos que orar o vamos a entrar en la tentación. Entonces, tenemos que tener cuidado que estoy orando. Primeramente, por la paz. Segundo, que voy a vivir una vida que es como Dios, como Jesucristo. Yo quiero ser como Él. Quiero ser tranquilo. Quiero tener paz en mi corazón. Quiero ser fiel. Quiero ser bueno con mis hijos. Y hacerlo como Dios quiere. Una vida quieta y reposadamente. Como dice aquí, piedad y honestidad. Eso solamente viene también de oración y de la palabra de Dios. Y finalmente, tenemos que tener respeto para personas. Muchas veces hoy en día personas hablan tan feo, ¿no? Hablan feo con los vecinos. Hablan feo con personas, con la policía y con personas en el mercado. Lo que sea, con sus hijos. Tenemos que tener respeto. O no vamos a tener una vida que Dios quiere. Seguimos en versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, Pablo está diciendo, eso es lo que Dios quiere. Yo quiero hacer lo que Dios dice. Yo quiero hacerlo como Él quiere. Y tengo que preguntar mi corazón. ¿Estoy tratando de vivir una vida que es como Dios quiere o no? En cualquier forma. Y muchas veces personas dicen, ah, eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Bueno, la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, que no hacemos nada, que solamente tiene apariencia de maldad. Dice en 1 Tessalonicenses 5.22. Absteneros de toda especie de mal. Esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces personas dicen, ah, eso no está mal, eso no está mal, eso no es el punto. El punto es, ¿eso agrada a Dios o no? ¿Cristo va a gustarlo o no? Esa es la pregunta de lo que estoy haciendo. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué miramos aquí? Dios quiere que cada persona está salvado. Dios quiere que todos son. ¿Pero qué es el problema? Es muchas veces somos tercos, ¿no? Personas no quieren arrepentir. No quieren tener nada de Dios. Hay dos enseñanzas en la iglesia. Se llama Calvinismo y Arminianismo. Calvinismo enseña generalmente que solamente Dios escogió a algunas personas para ser salvados. Y que Cristo solamente murió por ellos. Y nadie más. Es lo que ellos enseñan. Pero eso no es la verdad. Entonces, el segundo tipo es Arminianismo. Y eso también enseña que cada persona tiene voluntad propia. Eso es lo que creo yo. Tenemos voluntad propia. No estoy de acuerdo con todo lo que Él enseña. Pero Él enseña eso que tenemos voluntad propia. Eso es muy importante que entendemos. Porque algunas personas enseñan que solamente Cristo murió por algunos escogidos. Y eso no es la verdad. Entonces, es posible de resistir el Espíritu Santo. Por ejemplo, antes que alguien va a conocer a Jesucristo, ¿qué pasa en sus vidas? Dios está tratando contigo. Él está diciendo, oh alma, no debes hacer eso. Y tú eres, bueno, bueno, sí, voy a hacerlo. Y no debemos. Y Dios está diciéndote en su corazón, no haces eso. Y tú eres, bueno, mañana voy a arrepentirme. Podemos resistir el Espíritu Santo. Entonces, tú puedes decidir, ah, yo no quiero buscar a Jesucristo. Yo no quiero arrepentirme. Yo voy a ser terro con mi corazón. No voy a arrepentir. Dios quiere que todos son salvados. Pero el problema es que podemos resistir el Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba predicando en frente de los judíos, muchos de ellos. Esteban dijo, ustedes siempre resisten el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas Dios podía salvar en el diluvio? Solamente ocho personas con Noé. Ocho personas en millones de personas. Biones de personas solamente su familia. Y finalmente Jesucristo estaba en Jerusalén un día. Él estaba llorando sobre Jerusalén. Como sentimos nosotros muchas veces con mis hijos, mi familia, o lo que sea. Y ellos son tercos. Mira lo que dice la Biblia de Jesucristo. Él está llorando, Cristo. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apadreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las hadas y que no quisiste? Entonces Dios está diciendo a través de eso que tú puedes decidir. Y aunque ya eres un cristiano caminando con Dios posible, tú puedes decidir día por día. Voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios. Dios está hablando en mi corazón y voy a hacerlo o no. No. Entonces dice en este versículo, es muy importante que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere. Entonces si solamente es decisión de Dios, todos van a ser salvados. Pero no, tú puedes decidir, no, yo no voy a buscar a Dios o sí voy a rendir mi corazón. Y también tú puedes ser un cristiano maduro o puedes ser uno que no es maduro. Tú puedes decidir que voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios. Eso es algo que tengo que ver en mi corazón. Versículo 5, dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces en esta parte de la Biblia es muy importante, vamos a hablar de cosas que son muy controversiales. Pero ustedes tienen que decidir, yo voy a creer lo que dice la Biblia o voy a creer lo que dice un hombre. Eso es muy importante. En muchas iglesias ellos no quieren decir la verdad y la verdad es lo que dice la Biblia. Entonces dice aquí, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Jesucristo? Un solo, no más que uno. ¿Quién es Jesucristo? Entonces no puede ser María, no puede ser los santos. María era amable, pero ella no es Dios. Ella no es omnipresente. Ella no es en cada lugar, en todo el mundo, en el mismo momento. Ella no tiene todo poder. No quiero ofender personas, pero tenemos que decidir, ¿Voy a seguir lo que dice la Biblia o voy a seguir lo que dice una persona? Entonces, también, por ejemplo, después de mi muerte, yo no quiero que vas orando a mí. Ken, ayúdame. Ayúdame, Ken. Ya soy un santo. No soy Dios. No tengo poder. No puedo contestar millones de millones de oraciones. Esa es la razón. No debemos orar con María ni los santos. Ellos no son dioses. Tenemos que decidir, ¿Voy a leer y creer la Biblia o lo que dice el hombre? Dice, un solo mediador entre Dios y hombres, ¿Quién es Jesucristo? Y muchos dicen, no, pero María es más amable que Cristo. No, ¿Cómo crees? Él es Dios. Él te ama. Entonces, tengo que decidir. Y también, lo que dice la iglesia católica, no quiero ofender otra vez personas, pero nunca dice en la Biblia, nunca, que tienes que entrar a un cuarto chiquito y confesar sus pecados a un hombre. Yo no puedo imaginar que voy a edificar un cuartito aquí y tú vas a entrar y decirme todo lo que haces y yo voy a decirte, oh, ¿Estás perdonado? No, habla con Dios directamente. La Biblia nunca dice que tienes que hacer eso. Nunca. Tenemos que decidir, ¿Voy a creer lo que dice la Biblia o voy a creer lo que dice un hombre? Nunca está en la Biblia. Si eso es tan importante, ¿Por qué no está en la Biblia? Si tienes que orar con María y los santos, ¿Por qué no está en la Biblia? Ni una parte dice eso. Dios te ama. Él quiere hablar contigo directamente. Él quiere escuchar su corazón. Entonces, muy importante, un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, eso es como es. Y personas tienen que decidir, yo voy a obedecer lo que dice la Biblia o voy a obedecer lo que dice un hombre. Y eso no está bien si estás siguiendo enseñanzas de hombres. Seguimos en versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, dice aquí que Cristo dio su vida como un rescate por nosotros. ¿Qué es eso? Él nos compró con qué? Con su sangre. Qué hermoso es eso. Él nos ama tanto que Él dio su propio sangre. Y muchas veces leímos eso como rápido y no pensamos mucho. ¿Tú vas a dar su sangre por alguien? Todo su sangre, no poquito. ¿Por malas personas vas a hacerlo? Cristo hizo eso por nosotros. Primero de Pedro 1.18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos compró. Soy propiedad de Dios si Dios tiene mi vida. Seguimos en versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, Dios llamó a Pablo para ser un apóstol. Era su llamado. Cada uno de nosotros tenemos uno. Posible es para ser un chef de choncún. Posible es otro trabajo. Posible es un trabajo de trabajar en computadores, lo que sea. Haz todo para Jesucristo. Haz un buen mamá, un buen papá, un buen hijo. Todo para Cristo. Y el llamado de Pablo era para ser un apóstol. Pero quiero decir, no debemos hacer algo que Dios no me llamó de hacer. Tenemos que orar, que Dios me guía. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Quieres que voy a enseñar a los niños? ¿O cuál carrera que tú quieres que voy a hacer? ¿O qué voy a hacer en mi vida? Que buscamos lo que Dios dice. Y eso era el llamado de Pablo. Y yo tengo uno y cada uno tenemos uno. Y yo quiero cumplir lo que Dios dijo. Dice en versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira, sin contienda. ¿Qué significa eso? Dice que tenemos que siempre orar. Siempre estamos orando. Eso es muy importante. Si quieres caminar en el Espíritu, ¿qué es eso? Que no voy a siempre estar enojado. Que no voy a reaccionar mal con mis hijos. Que yo voy a caminar con el amor de Cristo. ¿Cuántos quieren hacer eso? Yo quiero eso. Tenemos que orar mucho que podemos caminar así. Y eso es lo que dice aquí. Que tenemos que orar en cada lugar. Es como una actitud de mi corazón. Obviamente si tú estás en su trabajo, no puedes de repente en su trabajo, estás en sus rodillas o sentado en una parte. Estoy orando. Pero hazlo en su corazón como puedes en todo el día. Es muy importante. Eso va a ayudarme a tener amor en mi corazón y limpiar mi corazón de pecado. Pero a veces enojamos con Dios y no debemos. A veces tenemos dudas en mi corazón y no debemos. Y cuando eso pasa, ¿qué necesitamos hacer? Necesito recordar que Cristo murió por mí en la cruz y que Él me ama. Necesito recordar que Cristo no puede mentir. Y cuando estoy pasando por pruebas grandes, que creo que Dios no puede mentir, que Él no puede pecar, que Él es amor. ¿Puedes imaginar si Dios puede mentir? Lo siento, te dije que tienes vida eterna, pero ya no. No. Números 23.19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arpienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios es fiel. Necesito confiar en Él. Y quiero decir, dice, levantar las manos. Personas no son más espirituales si ellos levantan las manos. No son más espirituales si ellos están bailando. No son más espirituales si ellos están haciendo en sus rodillas. Es como está aquí mi corazón. Mi corazón, tú puedes ser más espiritual que alguien que está en sus rodillas. Si la persona en sus rodillas solamente está haciéndolo para que todos me vean. Oh, soy muy espiritual. ¿Me miraste? Yo estoy en mis rodillas toda la mañana y duele. No, es lo que está en su corazón. Entonces cuando tengo dudas, necesito orar. Todo el día necesito orar. Y no tener dudas en mi corazón. Un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho, que muestra tanto, es no debemos dudar a Dios. Es cuando los apóstoles estaban en el barco. ¿Y qué pasó? Cristo vino caminando en el agua. Y Pedro dijo, ¿qué? Quiero caminar. Él salió. Él estaba caminando en el agua. Pero él dudó en su corazón. ¿Y qué pasó? Él empezó a dudar. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? Entonces es muy importante que no dudamos a Dios. No dudamos la palabra de Dios. Dios es fiel. Seguimos en versículo 9. Este capítulo es bien controversial, pero quiero decirte que voy a decirte la verdad aquí. En muchas iglesias, personas, ¡ay, no quiero ofender a nadie! Ellos van a enojar. No, yo voy a decir lo que dice la Biblia aquí. Si enojas, puedes leer la Biblia y habla con Dios. Pero voy a decir lo que dice la Biblia. Primero de Timoteo 2.9 dice, Entonces Pablo está diciendo que la mujer no, y el hombre también, pero más la mujer hoy en día especialmente, no debe tener ropa que es muy, que puede causar hombres de codiciar. No está bien. Es pecado eso también. Y muchas mujeres tienen ropa muy sexy y muy, muy pegada, y ellos tienen falditas muy cortitas, y ellos muestran todo enfrente, y eso está mal. Dios mira lo que estamos haciendo. Y muchas veces dicen, no, no afecta a nadie. Porque hay mujeres que saben cómo afecta el hombre. Es muy importante, y también es más importante lo que está en tu corazón. Y piénsalo, mujeres que están escuchando. Si quieres atraer un hombre un día para casar, o lo que sea, o amigos, tú vas a atraer las personas en la manera que tú eres. Por ejemplo, si tú tienes un vestido que es muy sexy, que atrae muchos hombres, ¿qué? Vas a tener hombres que no son muy espirituales. Porque ellos solamente están pensando, ¡Ay, ay, qué cuerpo que ella tiene! ¡Ay, increíble! ¡Quiero! ¡Quiero ir a la cama con ella! Entonces, vas a tener hombres que no andan bien con Dios. Entonces, es lo que está en tu corazón que es importante. Su vida personal. Y tenemos que entender eso. Y muchas veces, mujeres dicen, ¡Pero este hombre, después de casar con él, él solamente quiere mirar pornografía! O él solamente quiere mirar mujeres y no entiende por qué. Y mientras tú tienes sus jeans que son tan pegadas que no puedes quitarlos. Tenemos que tener cuidado del hombre también, pero la mujer más. Hombres, no tanto es eso. Pero hombres tienen problema de mirar mujeres. Eso sí, es otro problema. Hombres, no deben hacer eso. Pero no estoy diciendo, la mujer debe poner solamente una bolsa gigante. Ya no puedes ver nada como los musulmanes. Pero, piénsalo. Que no es tan pegada que cuando tú estás sentado en una silla, necesitas jalar su falda para que es más abajo, es demasiado cortito. Piénsalo. Entonces, pero tenemos responsabilidad antes de Dios. Dice aquí, Y en Israel las mujeres estaban cambiando peor y peor como hoy en día. Como ellas tienen casi nada de ropa. Y afecta al hombre muchísimo. Mira lo que dice Dios, que es muy fuerte. En Isaías 3.16. Así mismo, dice Jehová, Por cuando las hijas de Seón se ensobervecen y andan con cuello enguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor rayará la cabeza de las hijas de Seón y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado y las redesillas y las lunetas. Y sigue diciendo eso. Dios mira cuando las mujeres están tentando a los hombres. Y eso está mal. Y si alguien no entiende eso antes de eso, puedes arrepentir y Dios puede perdonar. Pero es una responsabilidad muy grande. Que no estamos tropezando personas y hombres a caer en pecado. Y que estás mirando, ay, tanta pornografía que está en el mundo. Y muchas veces las mujeres están diciendo, No, los hombres solamente piensan en el sexo, solamente, y mientras ellos andan con nada. ¿Qué piensas que va a pasar? Entonces tenemos que tener cuidado. Y muchos pastores andan en pornografía también. Es un horrible problema. Es algo que tenemos que tomar en serio. Vas a tener vergüenza si tienes esta ropa en frente de Jesucristo. O vas a taparte. Tenemos que tener cuidado. Versículo 11. Otro versículo que es muy controversial. Pero vamos a decir la verdad aquí. Dice en 1 Timoteo 2.11 La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Sino estar en silencio. Entonces, eso está enseñando que mujeres no, en la iglesia, en cosas espirituales, no deben enseñar hombres y no deben tener autoridad sobre el hombre. Y tenemos que entender que Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él es amor. Y quiero decir, antes de todo, hombres no son mejores que mujeres y mujeres no son mejores que hombres. Somos iguales en Cristo y peor, todos somos pecadores. Pero tenemos que entender que Dios me ama primeramente. Él sabe lo que es el mejor para mí. Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno, te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, Dios sabe lo que es el mejor para mí. Pero dice claramente, en cosas espirituales, mujeres no deben enseñar clases para hombres, que hombres están. Mujeres pueden enseñar niños, pueden enseñar mujeres, pueden enseñar niños hasta que ellos son como antes de la edad de un hombre adulto, como 17, 18 años más o menos. Pero después que ellos son ya adultos, no pueden enseñar hombres en la iglesia. Y las iglesias están ignorando eso. También eso significa que mujeres no pueden ser pastoras. No existe pastoras. Eso es algo que alguien inventó, pero dice claramente en este versículo que mujeres no deben hacer eso. Y vamos a ver qué es la razón. ¿Qué es la razón? Y otra vez, no es que Dios ama hombres más. No es nada de eso. Dios ama a todos iguales. Y no es que nadie es mejor que otro. Es la orden de Dios. Y también, vamos a ver, es la causa de la caída de Adán y Eva también. Pero mira lo que dice claramente de los pastores. Primero de Timoteo 3.2 Entonces dice claramente que tiene que ser un hombre. Y si miras en la Biblia, casi todos los líderes eran hombres. Y otra vez, no es que ellos son mejores que nadie. No es eso. Es la orden de Dios. Y también es la maldición de la caída de Adán y Eva. Y lo que está pasando en muchísimas iglesias, ellos están ignorando eso. No quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también dice que en matrimonio, el hombre es la cabeza de la casa. Y muchos ignoran eso. No como un dictador que está mal, pero un pastor de la casa, que es un serviente, que guía la casa. Y la mujer debe sujetar a su esposo como ella puede. Pero hoy en día casi todos ignoran estas cosas. Entonces, perdón, no quiero ofender, pero pastores no existen. Personas están poniendo su propio título, pero no está en la Biblia eso. Y quiero decir que hay dos cosas que personas dicen como excusas para que ellos ignoran esas cosas. Entonces, primeramente ellos dicen, oh, eso era la cultura en la ciudad de Efeso. Pero no, vamos a mirar que eso es desde los tiempos de Adán y Eva. No era la cultura. Y la otra excusa es que el pastor va a decir, bueno, ella está abajo de mi autoridad, pero ella tiene autoridad sobre todos ustedes. Todavía ella está enseñando a hombres y también tiene autoridad sobre los hombres. Y es una manera de justificar, pero eso no debe pasar. Es lo que dice la Biblia aquí. Y tú puedes tener un corazón. Yo voy a obedecer lo que Dios dice. Yo voy a leerlo y voy a mirarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y obedecerlo. O tú vas a creer lo que dice el hombre. Tenemos que entender eso. Otra vez, hombres no son mejores que mujeres y mujeres no son mejores que los hombres. No, somos iguales en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, pero esa es la orden de Dios. Y si vas a rebelar en contra de eso, estás rebelando en contra de Dios. Y vamos a seguir las razones. Dice por qué mujeres no pueden hacer eso. Dice en 1 Timoteo 2.13, Entonces dice aquí que después de la caída de Adán y Eva, era la maldición. Y esa es la razón, todo eso pasó. ¿Y qué pasó en el jardín? Eva creó las mentiras del diablo. Y ella tomó el fruto y ella cayó en pecado y Dios hizo la maldición. Dice en Génesis 3.6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es como ella cayó. Entonces muchas veces personas después de escuchar eso piensan, Entonces no puedo hacer mucho. ¿Qué es el más importante ministerio en la iglesia que muchos no lo hacen? Oración. Ese es el más importante. Más que el pastor, más que alabanzas, es oración. Si tú no haces eso mejor que el pastor de cualquier persona, tú vas a tener más en el cielo que un hombre o que una mujer que no hace bien su ministerio de cualquier forma que ella tiene. Tenemos que entender eso. Somos iguales en Cristo. Y tú puedes, mujeres son muy importantes y hombres son muy importantes que hacemos lo que Dios dice. Puedes enseñar, mujeres otra vez pueden enseñar niños o pueden adolescentes o jóvenes antes que ellos son adultos. O pueden enseñar mujeres o hay muchas cosas que podamos hacer. Entonces tenemos que tener cuidado que obedecemos lo que dice la palabra de Dios, no el hombre. Pero lo que pasa en muchísimas iglesias, hay pastoras y mujeres enseñando a hombres y doctrinas que no son de Dios. Y Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor para nosotros y debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y seguimos en este pasaje, dice de la mujer, pero se salvará en 1 Timoteo 2.15, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestía. ¿Qué significa eso? Eso no significa que la mujer va a salvar su alma porque ella tiene hijos. No, no somos salvados por obras, no somos salvados por tener una familia, pero eso significa que ella va a ser salvada que de la vergüenza de la caída de Eva. Porque ella causó mucha vergüenza para las mujeres porque ella cayó en pecado, obedeciendo al diablo. Mira lo que dice en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Somos salvados por fe, no por obras. Entonces este versículo no significa que la mujer está salvada por sus hijos, pero que ella salva a ella de la caída de Adán y Eva, la vergüenza de eso. Entonces, miramos muchas cosas que son controversiales en este capítulo, pero yo necesito tomar la decisión de obedecer lo que dice la Biblia, no el hombre. Que él me ama, que él sabe lo que es el mejor para mí. O tú puedes revelar en su corazón y vas a causar su propio daño. Dios te ama, él sabe lo que es el mejor para nosotros y tenemos que entender eso. Y también dice en este capítulo que hay un solo mediador y Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Solamente él te ama. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíanos en tu voluntad en todo, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y no al hombre, Señor. Y creer tu palabra. Y no creer cualquier doctrina que está en las iglesias, pero lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.